Nada Cortiña, integrante de Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora. Desde luego que las madres no aceptamos que la Argentina intervena en este momento en la situación que está viviendo Haití. Estamos en contra de la ocupación. Queremos la autodeterminación de los pueblos, como lo hicimos siempre. Las madres, 45 años, estamos en la calle defendiendo a los pueblos del mundo. No solamente hermanos de América Latina, sino del mundo entero. Palestina, especialmente. Hemos estado defendiendo en tantos años la vida del pueblo de Colombia. Estamos defendiendo en este momento el terrorismo de Estado que se vive en Paraguay, donde han desaparecido unas niñas argentinas, donde está Lichita desaparecida todavía, donde las madres y las tías están presas en cárceles que solo hombres tienen que tener. Están las mujeres detenidas y perseguidas. Todos los países del mundo que tienen perseguidos, acá en la Argentina, las comunidades Kong, Huichí y todas las comunidades originarias. La vergüenza que estamos viviendo ante el mundo por la vida que hace llevar a los mapuches. Una vergüenza. El permanente hostigamiento. Los niños no pueden salir a las calles de su pueblo porque están las tropas que además, un comando organizó el gobierno argentino contra los originarios de nuestro propio país. Qué vergüenza nos da a las madres cuando pensamos la lucha de nuestros hijos e hijas por años, que están desaparecidos, que no se abren los archivos. Si estuvieran nuestros hijos libres, estarían acá con nosotros. No permitirían este atropello a los pueblos como se está haciendo en este momento. Nosotros queremos defender Haití, hemos estado en Haití, hemos compartido con el pueblo haitiano la lucha de las mujeres, de hombres, de niños. En Haití, los niños te siguen con cariño cuando vas y te dicen, ¿qué quieren? ¿Qué quieren los niños? No quieren monedas, no quieren comida, quieren agua, quieren tener agua. Como acá en la Argentina, media Argentina no tiene agua en la población. La usan para el extractivismo. Millones de litros de agua sin fijarse de estar secando las provincias. Y especialmente, quiero nombrar la catamarca. Los camiones de extracción están arriba de la montaña. Se consume todo el agua que tiene que ser para la población, para los seres humanos, para los animales, para las plantas, para la vida de una provincia. Y estamos también en este momento diciendo que Haití tiene que tener su libre determinación. Como queremos de todos los pueblos. Como pedimos con insistencia a Haití que se deje Israel, Haití y también que se deje Israel de atacar Palestina. Todos los días bombardean Palestina. No es posible que los pueblos no puedan vivir su vida tranquilo. Que los niños no puedan crecer en estos países. No es posible que haya tanta inhumanidad. Cuando nosotros miramos para afuera y para adentro y vemos que solo hay persecución y muerte, no es posible que gastan los seres humanos ya en una cruz que van a tener que morir por las vagas extranjeras y argentinas. No es posible. Entonces tenemos que estar en esta lucha. Hoy estamos acá defendiendo la vida libre del pueblo haitiano. Y estamos orgullosas, las madres, de que estamos en la calle. Así que esto les queremos decir. Estamos hermanados con los países del mundo que están perseguidos. Y que hay gente del mundo que no quiere que los seres humanos vivamos felices. ¿Cómo es posible que existan todavía seres humanos egoístas, perversos, que lo único que quieren es crecer, tener armas para matar? Así que acá estamos y deseamos que nos reciba este conjunto de hombres. Seguramente, no sé si habrá mujeres también en este momento. Pero que piensen que estamos acá con la idea de crear una carta. No somos violentos ni violentas. Acá los que salimos a la calle a luchar por la libertad de los países hermanos, no somos violentos. No somos ni violentas ni violentos. Tenemos las ganas de que la gente viva y viva con dignidad. Y viva feliz. Porque así debemos vivir todos los seres humanos. Hoy, hoy, en la Patagonia, los pueblos están perseguidos como si fueran perros. Peor que perros. No lo podemos permitir. Los argentinos tenemos que ser humanos y tenemos que ser hermanados con todos los pueblos del mundo. Así que gracias por estar acá. Aunque a veces a mí me enseñaron que gracias no nos tenemos que dar entre nosotros. porque es el compromiso que tenemos. No tenemos que estar siempre agradeciendo que vengan a acompañarnos. ¿No es cierto que es así? Porque después que vamos a decirles gracias si ustedes son seres humanos comprometidos. Los periodistas que vienen, toman la nota, a veces la toman y la empresa no la pone. Entonces, sabemos, nos acompañamos. Nosotras fuimos hace 45 años siempre amigas de los periodistas. Porque los periodistas podían en la imagen lo que las palabras no cabían. Sin embargo, salía la noticia como podían. Entonces, nosotros seguimos agradecidas. Entonces, yo les recomiendo, no sé si todavía están, una muestra de nuestro querido Piovano, en la sala Borges, en el Museo Borges, donde hay una muestra sobre los mapuches extraordinaria. Extraordinaria, donde muestra a ese pueblo luchador. A que les llaman los RAB. A mí una vez me aparecí en la lista que yo cerraba. ¿Ustedes creerían que yo pertenezco a las RAB? Bueno, porque qué honor, además de ser más de la Plaza de Mayo, que estoy orgullosa, además porque les con... Yo no sé cómo los denominan a los RAB. ¿Serán de abrilleros? ¿Serán de héroes? ¿Serán de...? No entiendo bien. Bueno, pero seguimos las RAB con toda nuestra fuerza, con el amor al pueblo que nos dejaron de herencia a nuestros hijos e hijas, que recogemos todos los días la lucha de ellos y ellas. Entonces, acompáñennos, vengan después a la tarde de tres y media a la Plaza de Mayo, aguantes el solcito y acompáñennos. Porque si las RAB vivimos ya cerca de los cien, quiere decir que salimos a luchar y nos fortalecimos. Así que, vengan un poquito, un día, hoy por ejemplo, y después nos vamos a seguir llamando. Así que, bueno, y decimos, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Viva el pueblo de Haití! ¡Viva el pueblo de Palestina! ¡Viva los pueblos del mundo! ¡Viva! Que no los acosen más, que los dejen vivir, vivir con dignidad. Eso queremos las RAB. Así que, gracias por estar acá y seguimos la lucha y hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Gracias.